Pero Aries no, Aries se sabía del Marte desde tiempos inmemoriales, pero no, este signo sigue con la batalla, ya pasó de Leo a Virgo, Marte en Virgo significa que al salir de ese signo tienes que tener mucho cuidado, jaquecas, migrañas, dolores de cabeza, cefalías, demás, y por cierto Virgo también rege las cuestiones, gastritis, colitis, hernia y atales, sistema digestivo, todas esas Aries, aparte de eso estás vulnerable a tener mucha agresividad por parte de la gente externa, así que entonces tu carácter efusivo eres fuego, fíjate Pedro, es sanguíneo, colérico, demandante y nervioso, y luego aparte tienes el otro signo, entonces la guía la puedes utilizar para Marte o lo de los códigos también para poder saber exactamente hacia dónde vas, antes que se me olvide, Luis, fíjate Lalo, hay que decir que de lo de la guía astral y de los 12 casas, esos programas se repiten 3 veces, pero estamos de 3, 40, 4 y 10, también de 11, 30, 12 y si no me recuerdo Pedro de 20, 30, 21 horas en este canal, chequenlo, guía de programación, porque es muy importante saberlo al respecto de esto, vamos a ver.